¿Qué es el encuentro de la Secretaría de Pesca? ¿Qué es el encuentro de la Secretaría de Pesca? Las acciones a seguir de parte de los pescadores artesanales que ahora la autoridad reconoce que no tienen nada para exigir que nos restituyan los derechos que nos robaron mediante la ley de pesca del señor Longueira cuando era el ministro de Economía. Y las acciones a seguir pasan primero que nada por lograr la unidad del sector en función de estas cuestiones y también poder juntarnos con las demás organizaciones de la sociedad civil que están reivindicando también derechos como el tema de la educación, el tema del derecho a la salud. Bueno, hay una cantidad de beneficios, los jóvenes, los estudiantes que están movilizados aún. Es importante que nos juntemos todos para lograr presionar al gobierno y lograr cambiar el actual estado de cosas. Como sector pejeros personal y en este encuentro consideramos que se está dando una discusión muy entretenida y va a salir un documento muy acabado respecto de la línea a seguir. Vaya acciones de carácter legal que vamos a implementar dentro de poco se están estudiando algunas cuestiones, compromisos que el gobierno ahora aparece información de compromiso asumido por el actual subsecretario de pesca o el ministro de Economía subrogante en Naciones Unidas donde se pone como prioridad el respeto a las comunidades pescadoras y artesanales. Vamos a revisar esos acuerdos porque Chile, si se suscribe compromisos internacionales, está obligado a respetar la pesca y la pesca artesanal en particular en el desarrollo del país. Eso es interesante. ¿Cuál es el rol del Estado en cuanto a su enfoque? ¿A quién prioriza? ¿Y quién es lo que defiende? ¿Ya? Entonces, yo creo que tenemos que ir al tema de fondo y no seguir jugando con los temas secundarios que realmente son irrelevantes en relación con el tema de la ley de pesca. Yo pienso que en todo el sistema no va a ser posible modificar el tema de fondo porque el sistema está hecho para eso y vamos a tener que ir al tema de la nueva constitución, vamos a tener que ir al tema... En el programa decía que se va a evaluar la ley de pesca y no vamos a tener al programa. Ok. Pero que los pescadores definan con la autoridad cuáles son los criterios sobre los que se evalúa. ¿Quién se evalúa realmente en esta ley de pesca? Y claramente cuando hay cosas que se evalúan mal hay que cambiarlas. ¿No tiene sentido mejorar algo malo? Existe línea como concepto. Si ustedes se atomizan, la investigación está atomizada como ahora, que le pasan un poco de plata a una universidad, a un centro tecnológico, a una cuestión, un invento por ahí, se pierde todo ese esfuerzo. Pero si yo no estoy pidiendo nada, estoy pidiendo y exigiendo que cumple los compromisos que tuvieron cuando eran candidatos. Si acá los pescadores artesanales no venimos a imponer nada, nosotros venimos a hacer y decir lo que nosotros hacemos normalmente, somos pescadores artesanales. Nosotros vivimos los recursos naturales y nosotros pescamos para vivir, entiendan, los pescadores artesanales pescamos para vivir, no como la pesca industrial que pesca para lucrar. Nosotros somos la única organización en la actividad extractiva que le da sustentabilidad a los recursos. Pero por favor, si nosotros los pescadores lo sabemos, si son las autoridades políticas que tienen que entender que los pescadores artesanales pescamos para vivir, y que somos la única gente que le da sustentabilidad a los recursos.